... Bueno, se dijo que tal vez no venía, pero... acá estoy para servirle, ¡mucho gracias! Bueno, me olvidé la guitarra, así que Juanito, vamos a darle. Pero preferiría que se quede la guitarra en la viola, que me quede yo allá. Así que estamos bien. Empezamos la siguiente mañana. Buenas noches, gente. Buenas noches, Taina. Buenas noches, señoras. Buenas noches, señores. Buenas noches, chicas. Buenas noches, niños, niños, de verdad. Gracias por venir, gracias por asistir. Y entonces, mi hermano. Buenas noches, chicos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!